Laura, Jorge Ignacio García Cuerva, un hombre de 55 años, actual obispo de Río Gallegos, es el flamante arzobispo de Buenos Aires, designado por el Papa Francisco. Sí, para estar al frente de lo que es la arquidiócesis más relevante en términos políticos aquí en la Argentina, la que ocupara Bergoglio antes de ser nombrado Papa, y bueno, tiene un ancla política y una gravitación relevante en lo que es la diaria y los manejos de la Argentina, la vinculación directa con el poder. Mario Poli, el actual arzobispo, que fue el que presidió el Tedeum, el último Tedeum, sí. Claro, había presentado la renuncia. Porque tiene 75 años, se jubila en esa edad. ¿De cómo se demoró el Papa en aceptársela a la renuncia? Sí, porque lo quería dejar que se despidiera Poli, le había pedido, en realidad, Francisco hace rato está pensando en el relevo de Poli, con el cual tiene algunas distancias de tipo ideológico y hasta personales. ¿Vienen de la época que Bergoglio era arzobispo? No, después, está enojado, Poli está enojado fundamentalmente por algunos manejos que él considera, o sea, como decían ustedes, es el lugar que mejor conoce, es donde más tiempo fue, fue arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio mucho tiempo, y es más, le pidió una auditoría. ¿Qué manejos económicos le cuestan? Sí, sospecha sobre algunos manejos económicos de Poli, y esto a Poli no le cayó bien, lo único que le pidió es decir, está bien, me retiro a 75 años, pudo haberlo prolongado, porque en algunos casos se prolongan, pero déjame, bueno, hacer la despedida, encabezar las semanas antes, pedirme en filigreses, Bergoglio le respeto eso, y le nombró, como para marcar esa diferencia, a un arzobispo que es exactamente lo contrario, digamos, en cuanto Poli es más conservador, este es una persona con más compromiso social, ha tenido posturas muy duras en la pandemia, con el tema de los índices de pobreza, con algunos cuestionamientos a la dirigencia política, aunque ya lo vamos a estar viendo, tiene ahí algunos lazos con la política, que son distintos a los lazos con la política que tiene Bergoglio, pero es toda una señal que en momentos en que la Argentina tiene los índices de pobreza que tiene, que el propio Bergoglio se encargó de decir en las últimas entrevistas que concedió que le alarmaban los datos de pobreza, es toda una señal que designe a uno de los denominados cura villero, que cura que hizo la tarea pastoral inicial en una villa de emergencia, y que ha hecho del mensaje social el eje de su llamado, de su mensaje, de sus reflexiones, por eso es toda una señal que Bergoglio elija para el orzobispado más importante de la Argentina a un cura que haga foco en eso. Sergio Rubin es el periodista especializado en lo que es el Vaticano y sigue de cerca a Jorge Bergoglio, periodista del diario Clarín, de TN, y habló con nosotros. Lo vamos a escuchar. El obispo de Río Gallegos, Mons. Jorge García Cuerva, que no estaba en los pronósticos, un hombre muy joven, en primer lugar parece cargos, si consideramos un poco, miramos hacia atrás la historia. Tiene 55 años, o sea que eso significa que puede tener perfectamente 20 años como arzobispo de Buenos Aires. Es un hombre de una sólida formación, es abogado, es licenciado en Derecho Canónico, licenciado en Teología con especialización en la historia de la Iglesia. En fin, es un hombre realmente de una muy buena formación, pero además es un hombre que ha desarrollado buena parte de su sacerdocio antes de ir a Río Gallegos. Fue duro con la actitud del gobierno actual en cuanto a que pedía que la gente se quedara en su casa y por otro lado hacía reuniones, o el tema de vacunar a los amigos, preferencialmente en lo que se llamó el vacunatorio VIP. García Cuervas tiene una relación, construyó por trabajar en barrios populares de la zona norte, donde se movía Sergio Massa y su mujer Malena, no estamos hablando de ahora, sino de unos cuantos años antes, él trabó una relación. Evidentemente ha habido una relación fluida, no sé si hablaría de son amigos, pero hay una cercanía, eso está claro, pero ha sido más que nada por su trabajo en las barriadas populares, pero cuando él ha tenido que hablar fuerte del actual gobierno, lo ha hecho con mucha claridad, ha sido realmente muy crítico, sobre todo cuando dijo, estoy pensando cuando perdieron las PASO en el 2021, el frente de todos perdieron las PASO en el 2021, dijo, le faltó humildad y escuchar al pueblo, y apareció con un hisopo gigante en un sermón, para que los políticos se destapen los oídos y escuchen a la gente, así que yo creo que esa relación no significa que esté condicionado, tenga algún tipo de compromiso político, y en Buenos Aires, sea el gobierno que esté, va a decir lo que quiera que, lo que considere que tiene que decir, ¿no es cierto? Hablábamos recién, Laura Roberto, de los vínculos políticos, particularmente con el actual ministro Sergio Massa, su mujer, Malena Galmari. Porque inicia como parroco en Villa La Cava, que es una vice-emergencia de la zona de Tigre, muy cerquita ahí de donde viven los Massas, que no viven, obviamente no hay vice-emergencia, nunca lo vivieron, pero ahí tenían, sí, una relación y un trato, de hecho los dos, Malena y Sergio, celebraron la llegada de Nueva Azul. Este es el tuyed de Malena Galmarini, felicitaciones mi amigo Jorge, sensibilidad, solidaridad, dedicación, compromiso y lealtad son tu huella, batallamos junto más de una, La Cava, Tronco, San Pablo, y aprendimos, merecido crecimiento y reconocimiento, necesario para quienes caminamos el mismo camino. Y fotos de lo que fue la gestión. Y Sergio Massa. Ahí está Sergio Massa, con los mismos sueños que hace 20 años. Dice, felicitaciones querido Jorge García Cuerva, por este nuevo desafío con grandes responsabilidades. Una foto, un abrazo muy efusivo, que me parece que no hace falta hacer mucho análisis. Muy buena relación personal con los Massa tiene García Cuerva, a diferencia de Bergoglio. Bergoglio tiene una distancia, algunos dicen irreconciliables, otros dicen que esto puede ser una señal, porque no le perdona a Massa, que cuando era jefe de gabinete, allá por 2008, creo que fue, intentó desplazarlo, hizo una operación política, que Bergoglio se enteró, porque se hizo pública la operación política que hizo Massa para hacer gestiones ante el Vaticano, para sacarlo a Bergoglio, que era en ese entonces muy crítico de los Kirchner, sacarlo a Bergoglio del arzobispado. Eso lo molestó muchísimo, fundamentalmente porque la operación fue fallida, no logró Massa las gestiones ante el que parecía tener con la diplomacia vaticana para removerlo a Bergoglio, y la relación personal es muy mala. De hecho, nunca lo recibió a Massa, ni cuando fue candidato, ni ahora que es ministro de Economía, tiene una relación tirante, encuentra a lo mejor en García Cuervo un punto de contacto. Sí, hay que ver si suben las acciones de Massa, en esta intención de ser presidenciable, de ser el candidato de síntesis de la unidad, bueno, puede vender como propio el apoyo de Iglesias, el Vaticano, puede vender alguna cercanía. Vende todo Massa. No, con el Vaticano no, con este sector de la Iglesia, pero lo que más le vendría mejor a Massa sería mejor un poquito los números de la economía. Bueno, cambiamos de tema. Les propongo que nos distingue.